Muchas gracias por venir. Os vamos a presentar los resultados de la tercera edición de Llave Scope, que es el estudio que hacemos sobre las tendencias en el sector de las consultoras de comunicación y la imagen y la reputación de las consultoras en el mercado. La primera edición fue en el año 2009. El estudio se va enriqueciendo cada edición y sobre todo se va enriqueciendo porque tenemos la suerte de contar con prácticamente la totalidad de consultoras que suscriban al estudio en la fase previa en unas medidas de trabajo que montamos para revisar el cuestionario y nos aportan un montón de información y de dudas que luego intentamos responder en el estudio. Con lo cual el estudio es mucho más completo que en ediciones anteriores. Como la estructura del estudio, en cualquier caso es muy similar, sigue analizando las tendencias y es una suerte contar con esas tendencias en el sector desde el año 2009 y sobre todo agradecer mucho la presencia de Teresa y de Sebastián por parte de DIRCOM y por parte de ADC que han venido y están aquí para que también podáis preguntarles a ellos cualquier tema que consideréis oportuno y que ellos nos van a dar su visión desde las excepciones de esas tendencias y de esos resultados que os va a presentar Oscar, que es el director de toda la parte de investigación y estudios de los autores, Oscar López, y quién es el que va a liderar la presentación. Y si os parece bien, al final cerramos con un poco un debate, un diálogo y preguntas por vuestra parte para que entre todos realicemos un poco más en profundidad los resultados que os vamos a presentar. Por lo cual no me entretengo más y Oscar os empieza a contar. Muy bien, gracias César. Como decía César, esta es la tercera edición del estudio. Un estudio, una investigación sobre tratas sobre las tendencias de la industria y la imagen de las consultoras de comunicación y agencias de relaciones públicas en España, como ha comentado César, es la tercera edición. Comenzamos en el año 2009. Esta primera diapositiva la mostramos para que veáis qué empresas están participando en el estudio, han participado en esta investigación. Tenemos un total de 296 empresas distintas, casi 300. De esas casi 300, hay casi 200 que nos han permitido colgar su logotipo en esta diapositiva para que veáis también qué tipo de empresas, qué perfiles estamos aquí analizando. Tenemos empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. También tenemos una muestra de consultoras analizadas, que es el verdadero objetivo de la investigación, es analizar a estas consultoras. Prácticamente está representado el mercado de consultoras en este país. Tenemos todo tipo de consultoras, incluso otro tipo de empresas que no son exactamente consultoras, pero sí hacen reno, trabajos de consultoría, de relaciones públicas y comunicación, y están ordenadas de forma alfabética. 47 en total, como os dije anteriormente. Pasamos a hablar de objetivos y metodología. En este caso nos han ayudado tanto ADC como DIRCOM. Tenemos un universo de empresas de profesionales, también de periodistas, en el territorio español. La muestra, hemos tratado cuatro muestras distintas, de hecho el informe se compone de cuatro subinformes, por así decirlo. Empresas que trabajan con consultoras de comunicación, empresas que no trabajan con consultoras de comunicación, es decir, que realicen su comunicación vía internamente, con un departamento interno de comunicación. Profesionales de las consultoras, también hemos querido rescatar sus opiniones. Y por último, una pequeña muestra de periodistas. La selección de la muestra la hemos hecho a partir de bases de datos, bases de datos propias del grupo consultores, y también este año nos hemos enriquecido con la base de datos de DIRCOM. Nos han ayudado en este sentido. En cuanto a la metodología, este año hemos cambiado la metodología, no hemos hecho una entrevista en papel, la hemos hecho en digital, hemos modernizado un poco la captación de datos, y hemos tenido unos desayunos previos a la investigación, con representantes del sector, de las consultoras, la del SEC, para ver un poco qué variables me tienen en el cuestionario, que hubiera cierto consenso y actualización de variables a medio. Y ya por último, las fechas de trabajo de campo, que es importante saberlo, de 21 de marzo al 31 de marzo. Digamos que es un estudio que se ha hecho en la primavera de este año. Pasamos a hablar del diseño de la investigación. Tenemos por un lado una primera parte de profesionales de empresas, y esta primera parte se divide en dos grupos. Un primer grupo de clientes que trabajan con consultoras, ya lo hablaba en la diapositiva anterior, y en este primer bloque hemos aumentado la muestra en 31 entrevistas. Hemos robustecido la muestra, por lo tanto, hemos robustecido nuestros análisis. Ya es la tercera edición de la investigación, y ello nos permite hacerlo. Y una segunda parte de empresas que resuelven sus necesidades de comunicación con un departamento interno. Aquí nos hemos encontrado este año con una de las primeras conclusiones. Hace dos años teníamos 27 entrevistas, y este año hemos duplicado hasta muchas. Tenemos 54 entrevistas. Digamos que ha sido más complicado encontrar a empresas que estén externalizando sus servicios de comunicación en esta edición del estudio. Una segunda parte se refiere a profesionales de consultoras, tenemos un buen día tres casos, tres casos más, y una tercera parte de profesionales de medios de comunicación. En esta presentación, en esta rueda de prensa, vamos a exponer los resultados de esta primera parte. Un primer bloque muy importante, hablando de estas 242 entrevistas, de empresas que trabajan con consultoras de comunicación, y un anexo de empresas que resuelven solamente con su departamento interno sus necesidades de comunicación. Empezamos con esta primera parte, de clientes que trabajan con consultoras de comunicación, hablamos del perfil de la muestra, y el perfil del entrevistado tipo es un director de comunicación, seis de cada diez, de empresas de Madrid, con máximos decisores en la empresa, con una antigüedad en el puesto de siete años, y en la empresa de nueve, por tanto son perfiles simio, del sector, sobre todo de servicios, el tipo de empresas, sobre todo son multinacionales extranjeras, y este año hemos incluido una variable más, que es si el entrevistado o la empresa de entrevistado pertenece o no a DICOM. La mayoría de ellos no pertenecen a DICOM, pero la mayoría de nuestros directores de comunicación, ocho de cada diez, sí pertenecen a DICOM. Pasamos a hablar de temas de facturación, vemos en esta diapositiva una primera barra, que es hacer referencia al año 2009, el año 2011 en el medio, y en el extremo derecho el año 2013. Digamos que de media en el 2009 nos encontrábamos una media de 442 millones de euros de facturación, como veis son empresas grandes, en el año 2011 ese dato descendió a 341 millones, y en el año 2013 se mantiene en 327 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que la caída ha caído del 2009 al 2011 ha sido de un 26%, pero la caída del 2011 al 2013 se ha contenido un poco más, y ha caído solamente un 4%. También les preguntamos a las empresas que hemos entrevistado, cuál es su presupuesto de relaciones públicas, únicamente de relaciones públicas, incluyendo todo tipo de aspectos incluidos en relaciones públicas, y nos hará una media de 222.000 euros solamente de relaciones públicas. Significa casi un 1% sobre el total facturación de las compañías, no llega al 1%, 0,07%. Y este año hemos incluido una pregunta más, en la cual les pedimos que desglosen ese presupuesto de relaciones públicas, si lo hacen online o si lo hacen online. La conclusión es que 3 de cada 10 euros ya se están dedicando a relaciones públicas puramente online. Continuamos con los clientes, hablando de su estructura, les hemos preguntado en un primer momento cuál es el tamaño del departamento de comunicación, de media son casi 5 personas, y cuál es el tamaño del departamento de comunicación digital, y nos sale en torno a 2 personas. Por lo que es lo mismo, un 40% de los equipos se están dedicando a digital. Preguntamos también, como novedad en esta edición, sobre el mundo digital, es una de las ideas que nos desalimos previos a empezar la investigación, y les preguntamos de forma espontánea cuáles son los principales servicios digitales que deberían resolver las consultoras de comunicación. Nos hablan fundamentalmente de 3, y ahí los tenéis. Primero, analítica y medición, seguido de asesoramiento en toda la fase, desde la estrategia hasta la ejecución de la acción digital, y en tercer lugar, la monitorización de los medios sociales, seguido de conocimiento y formación, etc. Una idea que también ha salido en esta pregunta de forma espontánea, es que un 7% de la muestra que trabajan con consultoras de comunicación, que lo tienen externalizado, dicen que los servicios digitales los hacen ellos internamente, es decir, hay un 7% que no lo están externalizando, que siguen haciéndolos internamente. Pasamos al segundo punto, dentro de los clientes que trabajan con consultoras de comunicación, que se refiere a las tendencias del mercado. Y en tendencias del mercado comenzamos preguntando quién hace la selección de consultoras de comunicación, dentro de la empresa cliente. Como veis en este gráfico, de forma comparativa, hemos incluido en color gris en 2009, en naranja en 2011 y en infusia en 2013. Las flechas azules y rojas indican crecidas y de crecimientos, y el color verde incluye las novedades que aparecen en esta edición. Vemos cómo el director de comunicación en los últimos años ha ido cobrando mayor importancia en la selección de consultoras de comunicación, en detrimento del director de marketing, y la decisión internacional parece ser que también ha aumentado en los últimos dos años. Aparece como novedad, decide un comité, es decir, no solamente un cargo, una persona toma esa decisión, sino que cada vez hay más personas que toman esa decisión, y además aparece el responsable digital. Tiene todo el sentido, puesto que cada vez hay más decisiones en el ámbito digital que tienen que tomar las compañías. Les preguntamos de forma espontánea una pregunta ya clásica en la investigación, la hemos hecho también durante los últimos tres años, que son las características de la consultora de comunicación ideal, es decir, ¿por qué se guían ellos a la hora de seleccionar a una consultora? De forma espontánea, es una pregunta completamente espontánea. Hablan sobre todo de conocimiento y experiencia de lo que es el sector, el mercado, de lo que es el cliente, hablan también de las relaciones con los medios, con las instituciones, disponer de una buena base de datos, hablan también que sea un partner estratégico, es decir, que sea una extensión del departamento de comunicación del propio cliente, que trabajen vis-à-vis con ese cliente. Esas son las tres principales ideas. Hacemos un zoom evolutivo, que quizás aquí se ven cosas bastante más interesantes, vemos como la necesidad del partner estratégico ha crecido, y ha crecido de forma tendencial, 2009, 2011, y ahora este dato del 2013. También ha decrecido la atención al cliente, y ha decrecido la productividad e iniciativa. Pero aparecen ideas nuevas, ideas ya con nombre y apellidos. Hablan del servicio digital, que nunca hablaban de esta forma, de forma espontánea del servicio digital. Hablan también de la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a los nuevos consumidores, también a las nuevas tecnologías relacionadas con esta capacidad digital. Y también hablan del equipo de profesionales, que nunca lo habían mencionado, como os digo, con nombre y apellidos. Y ahora sí que lo están mencionando, el equipo de profesionales. Esto es de forma espontánea, pero también hacemos el ejercicio contrario. Les pedimos cuáles son los criterios a la hora de seleccionar consultoras de comunicación. Ellos tienen en cuenta, pero de forma sugerida. Les hemos sugerido 17 atributos, encabezado por la credibilidad de los medios, y finalizando por premios y pertenencia a DC. Empezamos con una escala de 1 a 4 puntos. Este es el top de la escala, pues creo que les pedimos que lo gradúen, que es una escala de importancia. Y estos son los aspectos más importantes. Están ordenados de lo más a lo menos importante. Lo más determinante son estos dos. Son credibilidad en los medios y equipo de profesionales. Lo que más tienen ellos en la cabeza. Y si descendemos un nivel, a nivel de importancia de 3 puntos, aparecen ideas nuevas, como es el coste y los servicios plenos, además de la experiencia previa. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes cuando se enfrentan a un proceso de selección de agencias, tienen muy en cuenta la credibilidad de la agencia de la consultora en los medios o equipo de profesionales, pero en un segundo nivel de negociación, a la idea que transcurre esa negociación, tienen en cuenta aspectos como el coste, los servicios plenos o la experiencia previa de la consultora con otros casos o con otros clientes. Muestro el resto de la distribución para que veáis sobre todo en colores rojos lo que tiene menos importancia, como es la decisión internacional, un 51%, como es la experiencia de DC. Y vemos de forma evolutiva qué cambios ha habido. Este año hemos incluido estas dos variables que aparecen al fondo, que son premios y pertenencia de ECEC, y aparece como subidas con respecto a otras ediciones, pues la red internacional, las relaciones anteriores de la consultora o los servicios plenos. Son aspectos, todos ellos, que han crecido una importancia. Sin olvidarnos de que para ellos lo más crítico, lo más importante de la selección, siguen siendo el equipo de profesionales, que debe hacer en los medios, experiencia previa, etc. Pasamos a un siguiente punto, ya hablamos de la relación cliente-consultora, como decamos en lo más general o más específico. Y en la relación cliente-consultora empezamos con acciones de nuevo negocio. Vemos en color azul, en la parte superior del gráfico, el número de contactos, que son llamadas telefónicas, e-mails o cartas, que recibe un anunciante de consultoras de comunicación distintas a la suya. Es decir, es un nuevo negocio, nuevas llamadas que reciben. Reciben en torno a 13 contactos a la misma. Y en la parte inferior vemos el número de presentaciones. Es decir, esas consultoras de comunicación que han contactado con estos clientes, como nuevo negocio, ¿cuántos consiguen sentarse finalmente con ese cliente para explicarle a lo nuevo? Son cuatro. En total nos da un ratio de efectividad de un 31%. Es decir, tres de cada diez contactos consiguen sentarse a ver a un cliente. Vemos también de forma evolutiva el número de contactos. Vemos esa pendiente creciente desde el año 2009. Siempre han ido aumentando el número de contactos. Desde casi diez contactos que recibe un cliente al año hasta ahora mismo casi trece y medio. Vemos en los siguientes el número de presentaciones, como ha habido un cambio de tendencia en los últimos dos años. Llegó a caer en el año 2011 a casi dos presentaciones en el último año. Ahora mismo a casi cuatro presentaciones. Eso tiene una doble lectura. Por un lado, las consultoras están haciendo una labor comercial mucho más intensa, pero también los clientes están recibiendo con mayor intensidad a estas consultoras. Es decir, los clientes también tienen necesidades de información, les están recibiendo, se están empapando de muchas ideas nuevas, de muchas formas de trabajar nuevas por parte de nuevas consultoras. Y esto es lo que lo que indica la gráfica. Vemos también el rato de efectividad muy en línea con el gráfico anterior como también se ha disparado. A veces es más fácil sentarse con un cliente para una consultora. Hace dos años era mucho más difícil sentarse con una consultora. El esfuerzo comercial era muy alto y la recompensa era muy baja. Seguimos con acciones de nuevo negocio y dentro de las presentaciones de nuevo negocio les preguntamos a esos clientes si han recibido contactos de otro tipo de agentes. Ya lo preguntamos en el año 2011 y en el año 2011 nos decían que cuatro de cada diez presentaciones de nuevo negocio llegan con un ingrediente ad hoc, con algo completamente ad hoc para ellos. Este año que ha pasado pues ha subido y ha subido la friolera de 29 puntos porcentuales. Es decir, las consultoras de comunicación están haciendo mayor esfuerzo comercial, están consiguiendo sentarse con clientes cada vez más y además están yendo con proyectos cada vez más concretos, más ad hoc para estos nuevos clientes. Vemos también el tipo de agentes que están participando en estas nuevas presentaciones de nuevo negocio, vemos que aumentan el número de contactos y sobre todo están aumentando todo tipo de agentes distintos a las consultoras, como son agencias de eventos, como son freelance, como son agencias creativas y como son agencias de medios. En cuanto a la relación, vemos el número de consultoras con las que trabaja, se mantiene en torno a una o dos consultoras, sobre todo lo más típico es que un cliente trabaje con una sola consultora de comunicación y la duración y la duración de la relación pues también se mantiene en torno a los cuatro años y medio, ha bajado un poquito con respecto a año 2011 pero se mantiene en línea en año 2009. Les preguntamos también cuáles son los aspectos de servicio que más valoran los clientes y lo que más están valorando de vuestro servicio, de las consultoras de comunicación son las relaciones con los medios, de hecho es el único atributo que llega a los nueve puntos o de una escala de cero a diez. Otros aspectos como el servicio internacional o los patrocinios tienen una valoración menos importante, en cualquier caso todos ellos superan el aprobado. Esta pregunta es nueva, es una pregunta que dice en qué porcentaje contribuye la consultora de comunicación a cumplir los objetivos estratégicos de los clientes, cuánto están ayudando a estas consultoras y están ayudando en torno a un 50%, un 48% es gracias a la colaboración con sus consultoras de comunicación. También hablamos del tabio de consultora, hablamos del nivel de satisfacción, el nivel de satisfacción que vemos en esta diapositiva hemos visto como los que están muy satisfechos han bajado, han aumentado mucho los que están muy satisfechos en esta escala de unos siete puntos, desde nada satisfecho, desde muy satisfecho a muy satisfecho, lo que nos da un resumen de un nivel de satisfacción prácticamente estable respecto a otras ediciones, un 93% de nivel de satisfacción es un nivel de satisfacción bastante alto del cliente con sus consultoras de comunicación. También hablamos de la predisposición al cambio, vemos en esta edición como la predisposición al cambio ha aumentado significativamente aquellos que probablemente cambiarán de consultora de comunicación, de forma estable si se mantienen aquellos que citan y si cambian de consultora y lo más importante aquí es que aquellos que dicen que se quieren cambiar de consultora a diferencia de otras ediciones en las cuales nos decían sobre todo por el mal servicio en esta edición nos están hablando de buscar otras alternativas muy relacionadas con las acciones de nuevo negocio como recordaréis os había explicado que las consultoras cada vez están haciendo más acciones comerciales los clientes están recibiendo cada vez a más consultoras y eso viene a decir que los clientes conocen otras alternativas están contentos están satisfechos con sus consultoras y aquellos pocos que se quieren cambiar de consultora o tienen en mente cambiarse pues lo hacen con la búsqueda de nuevas alternativas en soluciones y comunicaciones les preguntamos también que mejoras han percibido en el último año por parte de las consultoras con las que están trabajando los clientes hablan sobre todo mejoras en la relación con los medios muy relacionado con la anterior habíamos visto que la relación con los medios era aquel servicio que más se estaban valorando por parte de sus consultoras pero también hablan de muchos más de muchos más atributos hablan también de mejoras en cuanto al servicio de atención atención al cliente y formación hablan también de la estrategia sobre todo estrategia en cuanto a su imagen estrategia pura y dura y también mejoras en cuanto al rol hablan también de innovación en dos áreas tanto en la creatividad como en la innovación y hablan sobre todo de la gama de servicios aunque tiene un porcentaje menor si es importante y lo hemos destacado así como estáis las consultoras de comunicación están implicadas en muchos tipos de servicios como son contenidos como es gestión de crisis como es RSC como es medición etc. y eso siempre es bueno que las consultoras de comunicación estén realizando esta labor multidisciplinar pasamos ya al último punto desde este primer bloque los retos del sector les preguntamos y ya lo hacíamos hace dos años cuáles son los retos que tienen para las consultoras de comunicación sobre todo hablan de mejora en la capacidad digital fijaos como este reto es el que más están ahora mismo condenando seguido de afrontar la crisis económica adaptación constante a los medios a los consumidores etc. y este año hemos introducido una pregunta la hemos preguntado a ellos mismos es decir ellos como clientes o empresas que retos se ponen para ellos en el área de la comunicación fijaos que también aparece afrontar la crisis económica y capacidad digital hay un baile de posiciones pero en definitiva ellos tienen en la cabeza exactamente los mismos los mismos problemas que tienen las consultoras de comunicación que es la capacidad digital afrontar la crisis económica y adaptación a este entorno cambiante a este nuevo consumidor a este nuevo contexto en el que nos estamos encontrando este es un pequeño anexo en el cual analizamos las empresas que no trabajan con consultoras de comunicación que son empresas que lo realizan todo de forma interna les preguntamos de forma espontánea qué razones tienen para no trabajar con consultoras de comunicación y sobre todo nos hablan de temas presupuestarios es decir son empresas que no lo hacen porque tienen un presupuesto ajustado porque no le permite trabajar con consultoras de comunicación también el segundo atributo empatado con el con necesitamos involucración total es buena estructura interna ellos mismos consideran que tienen una estructura bastante estable que sube las labores de comunicación de las consultoras vemos el evolutivo lo que ha crecido lo que ha decrecido en esta variable vemos como las razones presupuestarias se han disparado en los últimos cuatro años 2009 2011 2011 2013 vemos también como necesitan involucración total y por eso lo siguen desarrollando de forma interna y CAE conocemos mejor el sector ellos mismos están dando cuenta de que el sector está cambiando les hemos preguntado si han trabajado en el pasado con consultoras de comunicación la mayoría de ellos siete de cada diez si han trabajado con consultoras de comunicación si conocen la labor y el trabajo de las consultoras de comunicación este dato ha crecido en los últimos dos años desde el 2009 y ha caído ligeramente en torno al año 2011 las razones para dejar de trabajar con consultoras de comunicación son sobre todo que son acciones puntuales que tienen una estructura interna que tienen reducción de presupuesto y satisfacción o no conocen ese ya para finalizar unas breves conclusiones muy descriptivas hablamos pese a una caída de capturación en 2013 los clientes se recuperan de la crisis recordar el dato de la caída del menos 4% versus la caída del 26% que tuvimos en el año 2011 quizás el cuello de botella ocurrió en el año 2011 en el año 2013 parece que hay una cierta recuperación aunque estamos en un entorno de crisis tres de cada diez euros de presupuesto de las redes públicas ya se están invirtiendo en comunicación digital es un dato muy a tener en cuenta los aspectos clave a la hora de contratar a una consultora de comunicación son por esto el reconocimiento del sector de cliente del mercado fortaleza de la relación con medios y instituciones y la capacidad de ser un partner estratégico para sus clientes y este atributo el partner estratégico ha crecido mucho durante el año 2013 también se produce un aumento generalizado de la actividad comercial en los últimos años motivado en gran parte por las nuevas tecnologías la apertura de los clientes a nuevas ideas de proyectos recordad que los clientes cada vez se sientan de forma más intensa con las consultoras para recibir ideas nuevas y las nuevas tendencias en la forma de llevar a cabo la comunicación y las relaciones públicas recordad los retos que vimos como ellos detectaban que había nuevas necesidades en el mercado nuevos consumidores nuevas tendencias etc. el nivel de satisfacción es muy alto lo hemos visto y la predisposición a cambios baja la novedad en esta edición es que aparecen switches que cambiarían de consultora por buscar nuevas alternativas y no por el mal servicio prestado por la consultora actual como ocurría en ediciones anteriores es un cambio de tendencia en este perfil de profesionales que tienen previsto cambiarse de consultora estos mismos clientes valoran el trabajo de sus consultoras como socios estratégicos de comunicación recordad el dato era un 48% el porcentaje que asumían como porcentaje de contribución para la construcción de objetivos estratégicos a sus consultoras de comunicación y destacan posibles mejoras en aportación estratégica en atención innovación y ampliar gama de servicios ya por último el reto es la innovación llegado a la digital y la adaptación constante a los nuevos consumidores y medios de comunicación y esto ha sido todo y cualquier pregunta que queráis hacer pues la responderemos quizá pero a lo mejor antes de las preguntas Teresa o Sebastián podrán hacer algún comentario y a ver si os yo si pones la última slide si me parece muy interesante comentar con algunos aspectos de aquí a ver yo lo primero que quería decir es que desde AVEC nosotros vemos este estudio clave es decir clave porque primero ya no son los que te diga las tendencias del mercado del sector de cómo va la comunicación en las relaciones públicas te dice qué es lo que los clientes y las empresas demandan a las agencias y lo más importante yo creo es para las agencias que participamos a nivel individual en este estudio te hace un estudio perfecto de cómo vas cuáles son tus puntos fuertes tus puntos débiles y qué es lo que tienes que mejorar por lo tanto yo creo que es súper útil desde AVEC lo tenemos muy claro yo creo que esto refleja una realidad es decir lo que estamos viendo en AVEC que es cada vez más en las consultoras de comunicación trabajamos en lo que es estrategia y reputación digital para las empresas ¿por qué? pensemos que siempre las consultoras de comunicación hemos trabajado en el mundo de los contenidos no pagados es decir trabajamos en el pasado en los contenidos offline seguimos trabajando ¿qué ocurre? que el paso de los contenidos offline a los contenidos online para nosotros ha sido una evolución si quieres ¿cómo diría yo? de paso es decir algo totalmente asumible natural entonces es fácil es decir nosotros trabajamos los contenidos no pagados y nos es muy fácil con nuestra experiencia trabajar los contenidos digitales y dentro de la asociación de AVEC cada vez más están incorporándose agencias consultoras puramente digitales de contenidos lo cual quiere decir que tenemos una gran oportunidad dentro de de lo que es las agencias de comunicación para realmente capitalizar el sector de contenidos digitales y sobre todo los social media en el tema de estrategia o de socios estratégicos es otra cosa que observamos es decir cada vez más las empresas vienen a pedirnos que les ayudemos en la reputación de la compañía ¿qué significa? eso es algo muy estratégico es decir les ayudamos a cómo enfocar la estrategia cómo realmente llegar a los objetivos que quieren cumplir y realmente sí que nos podemos considerar un partner estratégico por lo tanto es otra área si quieres de negocio para las consultoras que vemos que tiene mucho futuro lo que llamamos por ejemplo el change es decir la gestión del cambio refleja el estudio algo que es una realidad los medios es algo muy importante para las empresas con las que trabajamos pero también refleja que cada vez más el aspecto multidisciplinar de una agencia o de una consultora ayuda al cliente a cumplir esos objetivos globales que el cliente quiere cumplir y bueno yo más o menos es lo que veo decir también que desde ADCEC la evolución que la que vemos en el mercado es agencias de servicios generales plenos que es lo que manda el cliente pero también cada vez más agencias especializadas agencias especializadas en áreas concretas y después también algo muy muy positivo para España es que la gente está saliendo fuera de aquí es decir lo que es la agencia multinacional española sobre todo de cara a Latinoamérica es una evolución que hemos tenido en los últimos 5 años y que está siendo muy positivo para el sector de relaciones públicas bueno desde la visión de DIRCON más ese enfoque de los contratantes de la mayoría de estos servicios por decir primero enhorabuena al grupo de consultores por esta iniciativa y al ECEP uno de los ejes de posicionamiento de la asociación es precisamente el conocimiento el conocimiento de cómo está evolucionando el sector de la comunicación corporativa en nuestro país y yo creo que esto da pistas claras de hacia dónde está evolucionando ese tema y como tal nosotros no podemos estar más de acuerdo en apoyar este tipo de informes y de estudios la asociación ya agrupa más de 850 directivos el 65% son directores de comunicación de empresas el 25% son consultoras con lo cual es un espacio compartido y totalmente alineado con este planteamiento y desde nuestra visión precisamente a mí me ha llamado profundamente la atención pues ese dircon más influyente tú mismo has comentado como cada vez más la toma de decisiones últimas es del director de comunicación y no del director de marketing si además una tendencia sobre que ese dircon ya en un 51% de los casos es el que toma la última decisión sobre la contratación de una agencia yo creo que es una tendencia muy relevante a tener en cuenta y tal como decía Teresa pues es muy importante también asumir que cada vez se demanda más un socio estratégico es decir aparte del consabido y tradicional ámbito de las relaciones con los medios la consultoría estratégica con ese enfoque de ser un panel estratégico de definir la estratégica es un hecho muy relevante y aunque no aparezca entre las primeras posiciones pero si esa clara tendencia a que lo digital cada vez es más importante dentro de ese ámbito por eso bueno pues muy interesante saberlo desde dircon también y ADC que están trabajando estamos trabajando en códigos de buenas prácticas para relación cliente y agencia y director de comunicación empresa porque creemos que es muy importante definir emplazamientos éticos espacios compartidos donde realmente todos respondamos a unos criterios de responsabilidad de ética muy necesarios y bueno yo creo que añadiría que las crisis o la crisis pese a todo que está siendo buena para la comunicación para la comunicación corporativa he entendido que ahora más que nunca es necesario pues un buen jefe de gabinete que apoya la estrategia de la organización o que apoya al consejero delegado a CEO en la de los mensajes claves ahora más que nunca es una buena comunicación interna alineada con los objetivos de la compañía ahora más que nunca es una buena es necesaria una estrategia digital es decir que la comunicación como tal está demostrando que está reforzando el ámbito corporativo la crisis está reforzando el ámbito corporativo y que creo que este estudio está dando respuesta a ese tema y tanto es así que incluso desde la asociación desde DIRCON pues nada menos que una asociación española que pertenece a todas las redes internacionales pues seremos los organizadores con la Global Alliance la Federación de Asociaciones de Comunicadores a nivel mundial el próximo Congreso Mundial de la Comunicación el World Revolution Forum en Madrid el año que viene con lo cual va a ser una oportunidad España Madrid va a ser el centro del mundo ojalá que también pronto en las Olimpiadas pero desde luego en el ámbito de la comunicación corporativa eso ya está conseguido está garantizado y el 7 de 2014 vendrán más de mil DIRCON de las principales empresas del planeta aquí a Madrid para discutir de estos temas a mí también me gustaría hacer hincapié en un dato importantísimo del estudio y es muy importante porque al final hemos entrevistado a 300 profesionales de la representación en España que no es una muestra es un universo son los 300 que toman decisiones en comunicación en nuestro país y que responden de media que una consultora le salida en un 48% a conseguir sus objetivos estratégicos de comunicación y eso es importantísimo porque las empresas que no trabajan con consultoras no cuentan con esa ayuda de un 48% para conseguir esos objetivos y es muy importante y es una pena que al final los clientes que están diciendo que no trabajan con consultoras lo justifican con razones económicas a pesar de que al final también reconocen que les falta conocimiento en cuanto a las tendencias y la situación de los medios y del consumidor en estos momentos con lo cual creo que ese es un dato muy importante del estudio y que enlaza con otro dato producido el grupo consultores en nuestro otro estudio de la Agency Scope que está utilizando la plataforma de publicidad así en cuanto a que los anunciantes que cuentan con una agencia creativa esa agencia creativa les ayuda a incrementar su negocio en un 22,5% que también es enorme y que al final lo que transmite es que las agencias de este país están ayudando en estos momentos difíciles a que sus clientes incrementen ventas consigan sus objetivos estratégicos de comunicación y ese es un dato muy importante Habéis hecho preguntas también a los medios de comunicación que también son partners muy importantes de las agencias y que a lo mejor no están tan contentos con que haya cada día más notas de prensa y cada día menos publicidad así que eso a lo mejor no lo están pasando también y son diapositivos en cuanto a todo esto Pero no habéis hecho la pregunta crucial que estoy ahora poniendo aquí encima de la mesa ¿de qué piensan ellos de ese cambio que está habiendo de la publicidad al tema de la comunicación como has dicho no pagada que les está hundiendo les está haciendo mucho daño y luego la credibilidad también porque cuanto más medios utilizan en otras de prensa utilizan todo esto que producen las agencias de comunicación menos calidad tienen con lo cual al final se están quedando también sin lectores eso es una pregunta importante y no la habéis metido en este que eso está haciendo daño En general esos temas no salen porque yo creo que al final todo también es complementario Pero sin medios todo esto está basado en los medios creo que lo habéis dicho a un sitio porcentaje entonces que los medios se queden fuera cuando los medios están teniendo este tipo de problemas y de preguntas que se hacen y de esa tensión y no se pregunten en el estudio es curioso también me llama atención Yo creo desde mi punto de vista que no creo que el no poner publicidad a lo que sea debido a la crisis en la situación tenga que ver con que digamos aumenta el tema de las relaciones públicas yo creo que no yo creo que es un problema tristemente estoy de acuerdo contigo y lo apoyo totalmente lo que me estás diciendo que tiene que ver con la crisis no creo que las relaciones públicas sustituyan a la publicidad nunca han convivido siempre toda la vida y conviven muy bien y nosotros por ejemplo desde Arecec colaboramos con todas asociaciones de publicidad sin ningún problema lo que sí creo que es triste y es verdad que es debido a la crisis que estamos pasando que refleja esta realidad pero nunca nunca pienso que unas relaciones públicas va a sustituir a la publicidad como tampoco creo que la publicidad va a sustituir nunca las relaciones públicas ni nada que tenga que ver con el marketing no debería no debería pero la práctica la práctica un dato Javier por ejemplo por ponerte un ejemplo sobre los casos presentados a los premios eficaces cada vez hay mayor colaboración entre distintas tipologías de agencias y al final lo que vemos es que las agencias y las consultoras de comunicación son un apoyo a la campaña que está desarrollando una agencia creativa para activar y para ampliar todo esa campaña fíjate que cada vez más desde las desde desde ADC y desde digamos a mi propia agencia te puedo decir que nunca cada vez más no trabajamos aislados es decir trabajamos lo que es una campaña global un cliente viene y te dice necesito tengo un problema ¿cuál que me vas a solucionar? y la solución raramente viene solamente de un lado sino que lo que haces es un equipo multidisciplinar con publicidad relaciones públicas marketing directo estrategia digital pero raramente ahora se trabaja de una manera aislada trabaja con cada más en equipo y así yo creo que debe ser y lo importante es que cada vez hay más una persona que viene de una consultora de comunicación que esté involucrada y eso es lo importante por dejar incluso clara la posición de la asociación sobre este tema en todo lo que pudiera pensarse a los directores de comunicación les interesan medios fuertes e independientes y solo consiguen a través de la publicidad que es lo que les permite realmente esa independencia pero eso justo no está pasando todo eso lo que estáis diciendo es muy bonito es la teoría pero en realidad es muy triste lo que tú también lo has dicho un poco la cosa está muy mal los medios están dependiendo de contenidos porque se han quedado sin redactores con lo cual están dando todos los mismos contenidos porque ese contenido se le mandan muchos medios con lo cual están perdiendo realidad se están quedando sin redactores es un circuito muy peligroso no sé si esto y es extraño o no se protege y ahí está y ahí está a los directores de comunicación a los que con de las administraciones públicas cada vez como si se integran ellos más algunos otros de las administraciones autonómicas como parte de este estudio y su contribución en datos a cuál es su relación con los otros sistemas que las tienen también con respecto a la segunda pregunta de contestarán ellos con respecto a lo primero decirte que sí que ya se ratificó el acuerdo mediante una firma que tuvo lugar con la Secretaría de Estado de Comunicación con Carlos Martínez de Castro y que ya ha implicado la incorporación de la práctica totalidad de los DIRCON ministeriales en la asociación que están en DIRCON durante el próximo año estamos empezando a trabajar con ellos están empezando a participar en actividades y como tú bien decías para nosotros es muy importante que el DIRCON público sea un DIRCON profesional al servicio de la institución para la que trabaja y como tal DIRCON pone todo su saber hacer al servicio de este perfil profesional algo diferente a lo que pudiera ser un DIRCON de empresa un DIRCON al uso pero por defecto estamos trabajando en el ámbito de la construcción de reputación y de comunicación corporativa y nada menos que la gente que lleva la comunicación del gobierno o de la administración o del país pues es muy importante para nosotros que puedan aprovecharse de todas las sinergias que ofrece la asociación ya están dentro de la asociación para nosotros es un público muy importante clave y bueno la mejor forma es incorporarles y trabajar con ellos podo con podo para aprovechar las sinergias y sobre la presencia en el estudio en este estudio y en nuestros estudios cada vez estamos reduciendo más las entrevistas a los organismos públicos porque al final las decisiones se toman de una forma distinta que en una empresa privada pero en cualquier caso en la diapositiva de la participación de la composición de la apuesta veis la participación de los organismos públicos que algunos por tamaño por supuesto les entrevistamos 3,4 3,4 en cualquier caso están presentes oye vosotros hacéis también estudios de agencias y todas estas cosas ¿hay algún paralelismo en los criterios de selección del cliente de una agencia de comunicación de las relaciones públicas y de una agencia de publicidad ¿hay algún paralelismo o no? es decir ¿los motivos son los mismos o son a veces los mismos? hay dos motivos clave que es al final el servicio la atención al cliente el cuidado del cliente la parte más estratégica del parámetro estratégico pero luego la parte de las agencias creativas la creatividad es clave y en esta parte de la comunicación y las relaciones públicas esa relación con los medios con las instituciones con los bloggers pues es el primer atributo que mencionan a la hora de seleccionar una agencia o una consultora de comunicación lo cual hay paralelismo pero también son prestar servicio distinto bueno tú hablabas de independencia de los medios os interesaba la independencia de los medios el problema de los medios es que pasan de una dependencia a otra ¿me entiendes? en cualquier caso pensemos ¿por qué incidir en este punto? porque necesitamos los con interlocutores que tengan capacidad real de gestionar una información y demás y al final ese interlocutor está debilitado o supeditado a un interés concreto pues va a dejar de ser necesaria la función del disco es decir dicho de otra manera necesitamos medios independientes objetivos fuertes y hay una máxima sensibilidad por las repercusiones que puede ser independientes también de los clientes claro es que si no hay credibilidad es decir aquí estamos hablando de credibilidad es decir credibilidad es clara es que los clientes aprietan y esa independencia se ve y se mete en el contenido se mete en los contenidos y no hay credibilidad se sale de una de una dependencia a otra dependencia a la dependencia de la publicidad de la dependencia política a la dependencia de la publicidad por eso los blogueros ahora son casi más prestigiosos y están mejor vistos que muchos medios que también eso está cambiando tú acabas de mencionar porque una vez en esta rueda de prensa de una hora el tema de bloggers y ahora ahora porque esos son los que están llevando ahora mismo al lector pero por todo lo que estamos hablando porque los medios se han dejado se han dejado prostituir se han dejado vender se están comprados entonces la gente se va a otros a otros medios más independientes o a otros sites por ejemplo los blogueros y eso es la realidad y eso es lo que yo decía al principio que se está tocando un poco aquí y aquí está cambiando todo pero todo y eso se afecta a todos vosotros a vuestras agencias así que ya podéis tomar nota y muy buena nota nosotros somos es que lo que no podemos negar es la evolución y la realidad eso no podemos negarlo lo que sí tenemos que hacer desde todos los ámbitos desde vuestro ámbito desde el ámbito de la comunicación desde el ámbito del DIRCON es evolucionar y adaptarnos a los nuevos tiempos si no nos adaptamos todos simplemente no sabemos dónde vamos a llegar entonces yo creo que todos tenemos que plantearnos un cambio de mentalidad y yo creo que todos lo estamos haciendo lo que pasa que por el camino tristemente se va a perder pues algunas cosas que son importantes y han sido importantes en el pasado pero los medios también tienen que evolucionar y lo estamos viendo que lo están haciendo y lo estáis adaptando pero es lo que es no podemos cambiar la realidad si queremos sobrevivir y queremos triunfar y yo creo que todos queremos triunfar y sobrevivir sobrevivir y triunfar el país entero el país entero pero que somos muy somos muy conscientes muchos de nosotros los que hemos estado que estamos en comunicación hemos sido periodistas durante muchísimos años o sea que mejor que no entendemos la situación y intentemos ayudar dentro de lo que podemos pero la realidad es la que es no la podemos cambiar Bueno pues yo quiero agradecer mucho el apoyo de ADC y de y de y de IRCOM a este estudio el contar con ellos desde el principio es importante y el estudio es un éxito gracias a ellos y a Teresa y a Sebastián por estar hoy aquí que ha sido un lujo teneros con nosotros y que ha sido también importante para vosotros contar con sus opiniones muchísimas gracias les vamos a enviar el el estudio la presentación que os hemos hecho por si queréis utilizar alguna de las infopias que os hemos hecho